Tus ojos y tu pelo no son inocentes, como no son inocentes los muelles, abandonados antes del alba. Predicen nuevas horas nupciales en el comienzo de este nuevo otoño. No, te habré dicho todo lo que tenía que decirte, ¿qué no supe decirte? Oh, mi canto no estuvo a la altura de nuestro connubio. El bien está en el lecho de los amantes, solo en el lecho de los amantes. ¿Qué relámpago no es labrado por Dios? Tu belleza es un relámpago que dio en el centro de mi corazón y sangra. Mi corazón sangra para saber que nos aguarda en cada una de las nuevas tempestades. Las muchedumbres escribirán nuestros nombres en los atrios, donde las rameras, yeguas de alto lujo, abrirán las grandes puertas del deseo para que ingresemos en la nave principal y nos sumemos a la majusta de las celebraciones. En este nuevo otoño sabremos asumir todos nuestros sueños, sabremos honrar nuestras vigilias. Cuando allá, lejos, en los mares del sur, expusiste tus fragancias a esas aguas, igual que una plegaria venida del firmamento, sabía que tus favores eran más que el oro y la plata, eran y son una nave, un navío, un bajel, plenos de frutos. Cuando en los mares del sur, el sol empezaba a esparcir sus rayos, vestido con las partículas de la luz, nuestro canto era más libre que el nacimiento de corales rojos o rosados. Fue en esas playas del sur, donde vimos olvidarse las olas sobre la arena, vimos como los veleros a lo lejos recortaban la línea del horizonte. Entonces, tus formas eran la desnuda desnudez del destino. Por todo aquello, nunca olvidaremos nuestro ayer. Nuestro canto, hoy, no reniega de Maldoror ni de Lotriamón. Maldoror sigue maldiciendo a Isidoro Diucás. Y Bruto sigue matando a César, porque tus ojos y tu pelo nunca dejaron de perseguirme. En tus ojos, los girasoles amarillos son amarillos, porque tus ojos tienen el color de las palabras que se prolongan en el lecho de los amantes. Y tu pelo no solo es el día y la noche, es el mar, es el viento. No es inocente, porque nunca será no fuego, no mar, no viento, no joyas, no albas, no muelles abandonados. Que me llevemos el capítulo 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!